El proyecto recibido será destinado a condicionar más formas de la producción de los economías. Un producto fabricado para que es el reciclado de reciclados sólidos. Estos ayudan a combatir el frío y contribuyen a la lucha contra la desertificación y la reducción de desechos. El proyecto brinda la posibilidad de inserción laboral a personas con discapacidad que a su vez colaboran con el medio ambiente. ¡Fuerte aplauso! Bueno, agradecer a la invitación a BOM por este mismo, por este reconocimiento, por darnos la posibilidad de poder volver a ser ecodeños porque no teníamos un espacio adecuado para el mismo. Hemos dejado de hacer. Realmente, unir de los Andes, hace mucho frío en el invierno. Los inviernos son bastante largos. Y hay muchos barrios que están sin leña, sin gas. Y en este año estuvo lleno de muchísima gente a buscar ecodeños y nosotros no teníamos. Nos enseñamos más porque nuestras familias o abuelos, que ya van a ver cómo es el ecodeño, que algunos ya lo vieron ahí en el video, es un tronco que es hecho con recinos que están tirados, pero también es liviano, prende fácilmente, o sea que tiene varias aditivos que la gente lo puede llevar. Y también es importante que se conozcan por este medio, sé que muchas mujeres en muchos lugares van a poder hacer colegios porque la desertificación, la falta de leña es en todos los lugares. Y la carencia, ¿no?, de la deforestación que ocasiona la tala de árboles. Entonces, es una idea para que la restiquen, para que pregunten. Estamos a disposición de aquel que quiera hacer ecodeños en sus lugares, en sus ciudades, que lo puedan hacer. Nada más que llamarme, preguntarme de qué forma, y es muy fácil. Y, bueno, si podemos dar contención y trabajo a personas con discapacidad, bueno, es doblemente valedero este proyecto. Así que, muchas gracias a vos por la atención. Muchísimas gracias, María Rosa. Gracias por el trabajo que está en realidad.